Muy buenas, chavalada, gente, people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division. Seguimos en Gramercy, seguimos con nuestra campaña, pero antes de seguir adelante, una pequeña advertencia. Hagamos un trato. No, hagamos un trato, no, que tengo cosas que hacer. Decía, una pequeña advertención a Vision. No ha pasado ni pasa absolutamente nada, pero es bueno que tengáis presentes, que se presente una cosa, que es que he eliminado la música, ¿vale? del juego. Bueno, en los días en que grabo esto estamos en los últimos días de diciembre, estamos en los últimos días del 2018, pues YouTube se ha leído la pinza otra vez y está dando falsos positivos por infracciones de derechos de autor en música y en bandas sonoras que en muchos casos, como es el caso de The Division, pues son total, completa y absolutamente gratuitas y de libre uso, incluso desde antes de que saliera el juego, como es el caso de la música de The Division, ¿de acuerdo? Hay algunas Switch concretas, algunos apartados musicales que son de pago en The Division o que son licenciados por Ubisoft o incluso que no son licenciados, sino que son licenciados pagaderos, es decir, que podemos utilizarlos, pero estamos expuestos a que Ubisoft nos esté reclamando parte de los beneficios que obtengamos con este vídeo y que estamos hablando de céntimos de euro en mi caso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, YouTube está haciendo el tonto, está haciendo saltar falsos positivos con música de The Division, que ya he podido comprobar que es de libre uso y que, en fin, que un poquito le da absolutamente igual en YouTube y que, en fin, que reclamas y te lo retiran, pero evidentemente no puede estar así vídeo por vídeo por vídeo por vídeo porque es que no terminaríamos nunca. Entonces, este es el episodio 28, si no recuerdo mal, porque cuando estoy grabando esto no sé en qué episodio estamos porque no tengo el vídeo en delante, pero a ver, que me ha saltado prácticamente todo y además es curioso porque esto no salta de un día para otro, sino que han pasado semanas desde que empecé a subir la serie hasta que han empezado a salir los primeros positivos. ¿Solución? Fuera música. No es lo mismo, pero tampoco se pierde gran cosa teniendo en cuenta que, bueno, que es un aliciente, es un añadido y que no implica más... que no implica absolutamente nada, no afecta a los ecos, no afecta a las carpetitas de información, no afecta absolutamente nada de lo que es la trama del juego en general y precisamente en eso estamos. En la parte final de Grammar, sí, porque vamos a buscar lo que son los ecos y la información pertinente a lo que respetan las llamadas telefónicas, los gritos de supervivencia y demás. Y me sabe mal por qué el juego, bueno, pues... En el videojuego tienes banda sonora y música, pues mira, está bien, pero cuando está hecho acorde con la acción, como es el caso, pues sabe mal, pero yo estoy convencido que entendéis que no me lo puedo jugar con algo así. Pero bueno, aquí estamos. Eh, hermanito, soy yo. Perdona por no cogerlo. Estaba con la chica de la que te hablé, Vanessa. Y sí, cuando digo estar, quiero decir exactamente lo que estás pensando. Y no voy a decir nada más, porque soy un caballero. Bueno, se me ocurrió llamarte a ver cómo van mis sobrinos. Mamá, no deja de preguntarme cuándo vuelvo a casa un fin de... ¿Puedes explicarle que los estudiantes de universidad a veces tenemos que pasar fines de semana enteros estudiando? Igual hasta se lo cree, si se lo dices tú. Bueno, tengo que ir a clase. Llámame. Hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Gracias. Muchas gracias. Oh, gracias a ti, hombre. Eso ha sido intenso. Bueno, gracias a ti. Faltaría más, hombre. Vamos a buscar siempre todas las cositas en todas partes. Y quedarse con... A mí me gusta quedarme con los detalles. Vamos a buscar siempre. No, que pareces tonto por antes de aquí. Pues mira, pues no. Y además, ahora que caigo... El va podría haber entrado por aquí. O no. Yo no vengo de aquí de coger la llamada anterior. Bueno. Da igual, ya está hecho. A ver. Bueno, lo típico. Vamos a hacer aquí una especie de círculo, ¿no? Una especie de... De vuelta concéntrica. Simplemente para tener un poquito de orden. Por nada más. Como luce este motor gráfico. Amigos. Miedo me da, miedo me da que esté por debajo de los requisitos recomendados, ¿vale? A mí me gusta ir sobrado. Un momentito. Tengo aquí una pequeña gestión. Me lo he pasado al aire libre. ¿Quién me está disparando así? ¿Quién me está disparando así? ¿Quién ha sido? Yo quiero ver eso. Yo voy a acercarme y que quiero ver eso. Como no haya sido en la iglesia. Sí, señor. Ahí arriba está. El tío de la iglesia. Hola. Pero no ha sido ese. Vamos, sacala, mira. Ahí estás. Hasta luego, Maricarmen. Ese está demasiado... Bueno, demasiado lejos para que sea efectivo... Para que sea efectiva su arma. Así que no va a hacer absolutamente nada. Y ese de ahí tampoco. Están simplemente agachados. Pero... No, no, no. A ver. Culpa mía. Fin. Aquí no hay discusión posible. Por ir confiado. Y no cubrirme las espaldas. No hay más. No son cosas que no entiendo. O por tontería propia. O porque el juego se está comportando de una forma extraña. O primero en quejarse soy yo. Pero... Cuando las cosas funcionan como deben. Como es el caso. Hay que reconocer. Que esta vez el juego se ha comportado como debe. Ouch. Tengo gente a la espalda. Que... No, no me han visto. Vale. Tengo gente aquí. Hostia. ¿Vos o no? Sí, señor. Tengo que alejarme de aquí. Porque este boss... Bueno, no. Este boss y su equipo. Vaya, que se portan... Hostia, hostia. Jodido árbol, tío. Mal, 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 mal. Que llevas el sistema de salud nuevo, tío. Que no me acostumbro. Alguien me está disparando por el otro lado. Aquí se va a liar parda. Hay que salir de aquí. No voy a salir de aquí. No puedo salir de aquí. No podía salir de aquí de ninguna de las maneras. No me quejo de la dificultad. Me quejo de que no soy capaz de recordar que ahora estoy... Que nos afecta más todo, por así decirlo. Estoy harto de los que hay. No veo peligro. No veo peligro. Y ahora estos están aquí. Y el boss y su equipo no los han visto. Disparad al objetivo. Disparad al objetivo. ¡Fueba discreción! ¡Qué fácil! ¡Nos disfruté! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sabed no, tío! ¡Oh, no, 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 no! ¡Basta discreción! ¡Se puede saber de qué es entonces! ¡Mierda! ¡Se puede saber de dónde está? ¡Así todos los of desses! ¡Compañero abatido! ¡Nos disfruté! ¡Suscríbete! ¡Jodidos flanqueadores! Claro, es que esto al principio no estaba. No estaba. La última vez que hice la campaña no estaba en tal avanzada. No, no estaba. Un nuevo sistema de daño. Un nuevo sistema de salud. Esto ha cambiado un huevo. Para bien. ¡Suscríbete! 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 Pero preocuparse ahora de lo que pasará cuando superemos esto es inútil Tenemos que superar esto y necesitamos a esos tipos de The Division para ayudarnos Se ha activado la primera oleada de agentes y algunos de vosotros los habéis visto No tengo ni idea de cuántos son ni de cuántas oleadas Espero que manden todo lo que tienen, pero no depende de mí Os animo a que habléis con ellos, que los conozcáis y sobre todo que trabajéis con ellos Construid una relación Puede que sean federales, pero también neoyorquinos Estamos juntos en esto No sé cómo coño ha disparado ese tío sin ni siquiera asomarse Joder Ahora que estoy aquí, déjame ver qué he cogido Interesante M60 Bueno total, como tampoco la voy a utilizar Mucho 3% de ganancia de fuego Sí Bueno Una metralladora multicolores Ostras, que no tío, que no es esta Que no tío, que no, que no es esta Esta no es Es esta A ver Otra vez Ahora sí Fecha de fuego Montero láser Ahora Ametralladora multicolores Con objetos multicolores Ok ¿Qué más? Llamada Llamada Es que me estoy alejando Las callejuelas estas Con varios niveles y demás Evidentemente no quería hacer esto Acabo de hacer el tonto porque acabo de salir de aquí Ok Vale, hay una de las entradas. Yo me imagino que no habrá nadie. Por el otro lado se podría salir o no? Esto es del otro lado entre comillas, por así decirlo. No, 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 no. Yo no tengo ningún tipo de protección ni cobertura ni nada. Hasta luego, maricarmenes. Pero coge la cuerda tío, coge la cuerda. Joder, que pesado. No. No. Esta semana no, que sigue enferma y encima parece que ha sido un brote en la zona. No quiero que te lleves un virus a casa, por los chicos. En fin, dile a mamá que lo siento y que prometo que iré a Pensilvania para Navidad, ¿vale? Venga, máquina. Vale. Eh... Por Dios, déjale en paz. Por aquí no. Por aquí no. He dado la puerta por fuera. Aquí es donde estaba el tirador ese antes. De fuerte, ánimo. Iba a decir Estos parques son muy chungos Y ahí están Aux ¿De dónde estás, tío? No mostréis debilidad ¿Cómo es posible que este tío No me vea y pueda darme Poder Muérete de una vez ¡Lo tenemos! No podrás descansar ¡Se han dado! ¡No mostréis debilidad! ¡Se acabe! ¡Muérete de una vez! ¡Viva! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, siguiente Es el último ya, ¿no? Bueno, último entre comillas Porque al final La recta final de la campaña Ahí aparecen cosas Por así decirlo Muy bien ¡Vete! ¡Vete! Señora Me toquen los nísperos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? No sé si esta estatua existe en la realidad No tengo ni idea Y esta tampoco Pero como la he visto en varios sitios Me parece a mí que no A ver el parque Me gustan menos estos parques Ahí va Hermano Soy Joel Vanessa ha muerto Eso es lo peor que he dicho en mi puta vida Hace un mes Nos enviábamos mensajitos en literatura Y esta mañana Ni me dejaron verla Les dije que su familia está en Hong Kong Saben que los aeropuertos están cerrados Dios, ¿ha pasado todo tan rápido? No sé dónde está Dani No sé qué han hecho con ella Con su... La universidad ha cancelado las clases Bueno, los puentes, los túneles Está todo cerrado Estoy atrapado ¿Puedes decirle a mamá que estoy bien? No es verdad, pero... Al menos estoy sano Llámame Por favor Ya que hemos empezado a oír la historia de los hermanos Pues la terminamos Me voy a dirigir aquí Porque como puedo desbloquear cositas guays Voy a desbloquear... Bueno, voy a desbloquear todo lo que pueda Suministros No, tecnología y seguridad Y poco a poco Poco a poco va quedando menos aquí con la tontería Ojalá pudiera salir ahí yo misma Vamos arriba primero No puedo creer que fabricar al normal Será un... Putos cleaners Gracias por darles el alcance de paliza Sí, es el estado en tiempo real de la infraestructura En lo que hay al sur de la zona oscura A ver Tengo 860 Lo que significa que puedo desbloquear como mínimo 3 Yo quiero una... No, la bomba acesiva me da igual Pero esto no La de dardos eléctricos Esto es lo que quiero yo Sí, eso debería ser suficiente Bien hecho, agente Oler Manía de, de, de No arreglar las cosas que van mal En el sistema de menús Macho Venga, voy a coger esta mismo Vale Y... Ahora vamos a... Ya no puedo más, ¿no? Las señoritas de Rakers quieren un apagón ¿Te lo puedes creer? Ya no puedo nada más Vale Rezo al altísimo por ti No puedo hablar Sigue trabajando duro ¿Cuánto tengo aquí? 480 Si ya solo puedo desbloquear uno Nuestro romero ¿Cuántos son ministros? No es que me da igual Las ventajas A ver Cobertura Me da igual Me da lo mismo Ahora ya tenemos todo organizado A partir de ahora Contaré contigo Para arreglar las cosas A ver si tenemos algo bonito ¿Cال? ¿No? ¿No? ¿Puario? ¿No? ¿Su vez? ¿No? ¿No? esta me da igual este también me da igual pero las marco aunque no las utilice porque me da por culo que se queda aquí el símbolo como diciendo tienes que mirarme tienes que mirarme las ventajas el efecto del agua las balas balas explosivas ya quedan poquitas cosas por desbloquear ya médicos no tengo nada ya no puedo hacer gran cosa más bueno aquí ya no puedo hacer nada a ver los siguientes aquí Kips Bay a ver que histeria hombre Lexington por favor quien no conoce a Lexington quien no ha hecho Lexington alguna vez en fin que teníamos que hacer la tarde temprano pero bueno esto será en el próximo episodio porque déjame asegurar que no tenga no te quede nada más que no quede nada más pues lo dicho esto será Kips Bay será en el próximo episodio bueno a ver espera un momento 18 19 20 23 23 no 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 Kips Bay no no toca Kips Bay toca toca Steve Zong pero bueno que en cualquier caso le queda poquito ya para para que nos enfrentemos a Lara y Barrett otra vez pero bueno esto ya será en un próximo episodio porque hasta entonces lo dejamos aquí y en la columna de comentarios como siempre está a vuestra entera disposición gracias por ver el vídeo y seguir esta serie nos vemos otro rato hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!